Muy buenas amigos, aquí GKON, seguimos con la partida del Sacro Imperio, estábamos mandando los castropas a Lituania, nuestros pasiones más bien, y acabábamos de heredar Hungría. Voy a ir metiendo al Sacro Imperio, y estaba pensando, a ver que os parece, hacer un nuevo vasallo dentro del Sacro Imperio, un nuevo estado satélite, para hacer centros, porque el norte no llega, la marca del norte no llega. Veo que si le ponemos otro, no voy a dar paso a ninguno, pedazos mierdas, que si ponemos otro, lo haríamos. O sea que... Que vayan destrozando a Lituania, mientras yo voy preparándolo. Presigio, bueno... Así mismo... Como ya sabéis podemos crear el Sacro Imperio, en cualquier momento, pero me interesa más así. Casi... En 40 años... Tenemos 40 años para conquistar y luego ya no creo Ahora va a mandar 2000 de oro a la marca hispánica Porque van a ser los encargados, quieras que no, de conquistar América ¡Ay, esto cansa! 23% a nuestro favor Ya realmente los miembros del Sacre Imperio cuando conquistaran tenían que ir haciéndolo Metiéndolo en el Sacre Imperio, no comprendo por qué no A ver, vamos por allí... Creo que con esto está Todo esto se lo voy a dar a la orden Teutónica que lo ha hecho muy bien esta partida Y aquí no tienen gente Entrando a saco, entrando a saco chicos, muy bien Muy bien Muy bien Y el camino sería... Geología... Primero esto Y encima no está liado con nadie, o sea que nos viene hasta bien A ver si evitamos que se ha liado con nadie antes de la próxima Vamos a... A mejorar esto... 99% Vamos a ir pasando ya... Cosicas a la orden Teutónica Ay mis queridos vasallos, como os cuido, como os cuido, la verdad, habéis conocido a la grande sala conmigo... Los que me habéis ido leales... Los que me habéis ido leales... Muy bien, esto ya está... Annexión total... Vamos a dar... Nueven... Vale, fijaros ahora ¿Cuál es The Seer? Veinan Aquí vamos a hacer un estado satélite Que se va a llamar Carl Dalyung, creo que era nuestro Gobernante No, la marca de Anju, una marca familiar Así en plan prepotente Marca de Anju Nuestra dinastía Y vamos a hacerla así en plan inglesa En color rojo Y lo que sea No hay rojo que Vale, así perfecto Una rosa Y con el fondo Y con el fondo negro Una rosa con el fondo negro Perfecto Aceptamos Ya tenemos creada nuestra marca Que está dentro del Sacro Imperio Que es lo que yo quería Y vamos a enviarle Un obsequio A nuestro primo Que será un primo nuestro Un primo de los Anju De 2000 Un poco más Así yo creo que con esto va bien Y vamos a empezar Todo pertenece al Sacro Imperio Chicos Quiero que quede bien Claro Esto sí Esto de aquí Así Muy bien Esta sí que se la vamos a dar A A Marca del Norte Y Marca del Norte Nuestra querida marca familiar Porque ahora somos ingleses Somos putos ingleses ¿Por qué? Aquí tenemos un Vale Me había parecido Que estaba Fuera de sitio Pero no Muy bien Y vamos a enviarle Dinero a estos Enviar Osequio Vamos a enviarle 2000 Porque enseguida Quiero prepararme Para una guerra Guapa En América Quiero entrar ya en América Seguimos Y vamos a empezar A quitarnos Fortalezas Que esto es un Gastric Innecesario No necesitamos Fortalezas Perdonad Que me han llamado El teléfono Es el cumpleaños De mi cuñada Y nos vamos a comer Un wok Buenas noticias Buenas noticias Como estas conquistas Que estamos haciendo Vale Vamos a quitar Todos estos fuertes Que no nos valen Para que habla Nivel 4 Que haces con fuertes De nivel 4 Hungría Vale Yo en esta partida No me he hecho fuertes Pero de normal Me suelo hacer muchos Algunos tochos Otros no tanto Perfecto Y vamos a ver Siguiente rival Escandinavia Y Portugal Bruce Wayne Que no te va a hacer marca Y a los Anju Tampoco les va a hacer marca Sé que estás En la frontera Pero no Vale Tenemos 700 Vamos a ver En nuestras tropas Cuáles son los vasallos Con más tropas 95 Bohemia 72 Franza Marca Hispánica 41 Nueva Hispania Nueva Roma Toscana Bueno Toscana es que siempre Tiene tropas Hasta que no se coloque Vale Vale Y de Nos pasamos bastante Nos pasamos un poco De límite de tropas Pero no pasa nada A mi total Vaya Creando centros Esto Que parece que todavía No ha empezado No, no ha empezado todavía O sea que hay que tener cuidado Y vamos a ver Vamos a intentar atacar Colombia Pero es que aún no han terminado los barcos Lleva de A ver Los barcos Vamos a unir estos Vamos a por todo esto Ya que estamos Están aliados con No sé ni quiénes son Don con Icasia Me da lo mismo Me da lo mismo Aunque una guerra Simplemente por pedirle cosiga No estaría mal esto Ahora están aliados No te jode Con estos tenemos tregua ¿Verdad? ¿Verdad? Vale Vale, vamos a empezar simplemente Una guerra con Castilla Por quitarles algunos núcleos importantes Y ya que es una guerra muy fácil No viene A ver A Castilla le quitaríamos todo esto Que es un centro comercial Que me interesa Aquí viene Castilla Aquí viene Castilla Todo esto Sí, vamos a Simplemente eso Ya que estamos Vamos a subir la tecnología Y a ver si ya están creando centros Ya Y a ver si ya están creando centros No, España que llevamos No tiene nada Portugal, si le quitáramos esto Ya teníamos una base por esta zona Vamos a esperar que se terminen de hacer centros Que va a ser rapidito No puede tener un castillo muy grande No Están asediando Perfecto Están asediando, perfecto Y Tank, ¿dónde está Tank? Están aliados con unos sin Ah, es que Castilla tiene esto ¿Qué cojones hace Castilla ir? Ah, pues Castilla Dios mío, qué partida Vale A ver Mira, te vamos a pedir esto 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 Y esto Esto también te vamos a pedir Esto de aquí Y ya vale, ¿no? Sí Guerra rápida No le he cogido lo de la península Porque nos interesa que siga colonizando algo Y vamos a hacer todo Muy bien Y aquí vamos a hacer los dos compañías comerciales Vamos a activarlos Vamos a activarlos Necesitamos dinero Necesitamos mucho dinero Esto es lo nuestro Esto también lo vamos a activar Esto lo activamos también Venga Pues, ¿qué os parece nuestra hostia? Y aquí vamos a empezar con esta guerra Imperialismo Y vamos por allí Ir tú A la capital Ahora estamos ganando poquito dinero Yo 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 ¿Esta parte Va a ser nuestra ¿O qué vamos a hacer con ella? Además no podemos colonizar Vamos a colonizar Vale Ese Ya está Vamos a este fuerte Vamos a ver a esto Vamos a ver a esto Vale Es que aquí Y esto es compañía comercial o no? No solo en la costa Pero bueno No está mantenerlo también ¿No creéis? Vamos directamente a su capital Vale Vale Así Y que no se preocupen por venir Porque esto no necesitamos ni ayuda Estas las tropas que está bajando por aquí Bueno, tenemos que acabar primero esta guerra Todo esto, no teníamos un ejército por aquí más Castilla, te quieren echar Y tiene la tanque de adivinado Ay, pobrecica Castilla Estoy por irte a ayudar Pero no lo voy a hacer Mira Francia Jodo, 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 jodo Muy bien, muy bien, chicos Esto para mí Y listo Muy bien, muy bien Vamos a dar la vuelta Ya no le queda nada No le queda nada Esto está vendido No, y estas tropas de ahí Bien, las ha pillado Francia Aquí tenemos más cañones Gracias 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 Vamos a por esta provincia y vamos a empezar a repartir por aquí. Yo creo que así está bastante bien. Vamos a hacerlo así un poquito más regular. Y estos los pedimos ya paz. Muy bien. A ver, vamos a hacer centros. Una aquí, otra aquí y otra aquí. Y este lo vamos a dejar matando rebeldes. Y tú para túnez, que es donde tienes que estar. Vale. Y vamos a empezar a pedir ya. Pues bueno. ¿A qué hacemos frontera con estos, eh? Bueno, si ya están los franceses. Ya que nos ponemos... Aquí hay que tener un fuerte de nivel 2. Vamos a alargar entonces un poquito más la guerra. En el 64 ya estamos. Con las ideas humanistas y religiosas, en cuestión de rebeliones no vamos a tener problemas. Vamos a pedir este territorio también. Muy bien. Y a la capital. Que se ocupa de Francia. Ahí tenemos mucho desgaste. Además es un castillo pequeñito, no pasa nada. Y aunque fuera... ¡Mira! La marca de Niu. La marca familiar que tenemos ahí. Pues yo creo que, viendo esto, que ya estamos preparados para ir a América. Y conquistar América a lo bestia. Y el otro. Venga, que acabe la capital. Solo falta un centro que no podemos hacer. Debe ser por distancia. Y aquí... ¡No! ¡Hala! Ya está. Vamos a ver qué te pidimos. Que va a ser todo. La que vamos a engañarnos. Muy bien. Fuera de aquí. Muy bien Austria. Muy bien Austria. Muy bien Austria. Perfecto. Y esto, tal y como habíamos quedado. Austria crece. Austria crece. Austria crece. Austria crece. Austria crece. Austria crece. Tenemos sobre extensión. Hay que tener cuidado. Vamos a ponerle un líder a esta marca. O si acaso no por otra cosa. Y ahora que se empiecen a ir todos para sus casas. Y... Tenemos 999. Y Francia digo... Es que... Vale. Y empezamos la anexión de Francia. Poquito a poco. Pero es que me hace daño la vista online. Si se hubiera quedado como borgoña e imperiado estaría ahí. Viviría bien. Pero así no. Y ahora en que vuelvan las tropas... Empezará la siguiente parte de la guerra. Que... Que va a ser contra Georgia para abrirnos paso. Es más, vamos a empezar ya la guerra. Vendrían... No. Que vayan todos. Todos los que puedan ir, que vayan. Todos los que puedan ir, que vayan indo. Los teutones tienen tropas suficientes. Bah. Es que hay muchos que no tienen barco. Eso es lo malo. No. Esto ya ha llegado a túnel. Se va a quedar ahí. Y esto no sé si... A qué están esperando. Pero bueno. Supongo que estarán esperando los barcos que lleguen a las costas. Cerro. Un lugar para abrirla. Un lugar para abrirla. Para que no ven. Un lugar para abrirla. Un lugar para abrirla. nos dejen pasar y ya les acabamos de perder un derecho de paso bastante educadamente no a ver vamos a si él estaba guiado con georgia no sé 200 que no puedes pararnos no puedes hijo dónde han llegado jodo 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 pero cuántos se han metido venga a la capital ya la tenemos ocupados del resto chicos esto es muy cebao esto es muy cebao la verdad y esto también a ver si 159.000 es que es muy bruto eso eh muy bruto cuánto tenemos de sobre extensión 76% es mucha eh aquí hay flota austriaca aquí hay un flota austriaca por qué hay flota austriaca ahí parece que soportamos directamente no vamos a subir ahora de nivel ya vamos a hacer enseguida dejamos de tener de sobre extensión eh no os preocupéis vamos a ver vamos a ver y Génova fuera que vayan haciendo centros los huecos y esta zona también va a caer qué pasa aquí no hay suficientes cañones o qué nada que nos va a mandar ejacito que no me sea reventable gran bretaña toquen aliado rehusamos es que era una guerra defensiva ofensiva no me he fijado no me he fijado Vale, ya empezamos a sellar eso bien. Esta guerra la tenemos que aguantar hasta que terminemos con Gerorgia. Y ya es poco, ya no es nada. Si lo más duro ha sido tirar las murallas, pero en el momento que tirar las murallas... Ya es cuestión de tiempo, chicos. Seguimos haciendo centros. Ah, esta habilidad la teníamos al tope, estoy tonto. Vale, aquí parece que hay menos gente, ¿no? Me alegro. Vale, y ahí tenemos que acabarlo, porque si no tenemos que dar toda la vuelta a esa rara. Joder, si aguanta este castillo. Mirad la nueva Roma. Eso va a ser para la marca del norte, que ya debe estar bastante más recuperada. Gracias. 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 Y este hueco sí que va a ser para... Anju. Y estos aún siguen, y están en cuatro. Tan malos son nuestros cañones. Seguimos con el foco, por la misión de Francia. 1767. Ya queda poco tiempo de campaña, chicos. Todo esto lo estamos haciendo para no tener que ir por mal, ¿eh? Contra el imperio, hermano. Perfecto. Perfecto. y este aún sigue en que termine este asedio ya le pedimos a a Tiber vale, ya se han ido los franceses poco a poco van desalojando estas zonas y llevamos un 18% ahí muy bien a ver si acaba en que acabe esto tenemos paz con todos y no sé si empezar directamente intentar hacer una guerra contra Colombia primero para hacer una una colonia ahí esta no sé de dónde ha salido porque yo no he creado de esto pero aquí más pesados y esto tampoco me suena haberla creado a mí pero vamos a juntarlas todas 15 muy bien y esto estábamos en muy bien esto para mí así gasto unos punticos más perfecto Ciber a ver paz suficiente así esto vamos a darles paz también bien que lleguen los diplomáticos todo para los Anjou muy bien y Georgia igual 5 días para que llegue un diplomático sobre todo esta zona Anjou 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 y suficiente ¿no? hacia ahí tenía más nada lo mismo a la siguiente guerra 72% vale que vuelvan todos a su casa y por hoy terminamos ya este capítulo chicos nos vemos que voy un poquito con prisa que llevo a tardar al sitio ¡hasta luego!